¡Hola a todos chicos! ¿Cómo estáis? Aquí Chomsi de nuevo. Y en el vídeo de hoy, como veis en el título, os voy a enseñar al espejo mágico. O también lo llaman aquí en el juego espejo de granja. Sí, granja de espejo, perdona. Como veis, tengo uno por aquí. Y bueno, os voy a explicar lo que es. Es un nuevo ítem que han introducido en esta última actualización. Que vamos a ponerla. A ver dónde la tenemos. A ver, aquí habéis la actualización. Vale, sí, aquí lo tenemos y como veis, en una actualización añadieron el espejo mágico y nos ponen Busca los castillos de nivel bajo y con muchos recursos. Ya no tienes que preocuparte más por la falta de recursos. Esto lo han creado, ya que mucha gente está creando granjas para conseguir recursos. Pues la gente que no tenga granjas como yo, como veis yo no tengo ninguna granja, no son mías. Pues me puede aprovechar del resto de personas y pueda buscar sus recursos. Vamos a leer un poco lo que nos dice. Y nos dice que solamente se puede utilizar tres veces al día. Que necesitamos un nivel de castillo mínimo de nivel 13. Y que cada uso consume un espejo. Así que yo lo que os quería extraer es explicaros esto, el espejo de granja. Y también deciros que cada vez que lo utilicemos, aquí en nuestro libro de favoritos, como veis aquí hay un cuarto apartado nuevo que pone espejo mágico. Y cuando lo utilicemos nos saldrán los cinco castillos de todo nuestro reino. En mi caso el reino 1. Los cinco castillos con el nivel más bajo y con más recursos de todos. Y nos dará sus coordenadas y ahí podremos ver de qué alianzas son y etc. Así que si queréis un vídeo atacando con el espejo mágico. Es decir, utilizando el espejo mágico yendo a atacar las granjas. Dejar un montón de comentarios y tenemos que llegar al límite de 20 likes. Y si llegamos a esa cifra, mañana subo el vídeo atacando y utilizando el espejo mágico. Y para que veáis que de verdad funciona y que se pueden ganar muchos recursos con esto. También, como veis aquí, tengo una hora de invisible. Si llegamos a 30 likes, utilizamos esto de una hora de invisible para que lo veáis más que nada. Así que espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!